Este es el símbolo de alma, 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 alma. Ahí está, claro, todos ustedes con la conexión. Escucharlo nos impregna pues muchísima alegría y saber que ese es nuestro artista del día, pues nos alegra la mañana escuchar esa música venezolana. Y otro que a ustedes les va a interesar muchísimo en escuchar es a Rafael Nieves. ¿Saben por qué? Porque nos enseñará a surfear la inflación. Adelante, Olga. Así es, mi querido José. Nosotros seguimos completamente en vivo. Ya saben que se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales, arroba Olga Motaván. Y como siempre a mí me encantan esos buenos consejos de Rafael Nieves porque me ayudan a surfear la inflación, a no gastar tanto y, por supuesto, a, bueno, a aumentar mi dinero. Así que vamos a ver qué nos tiene hoy Rafael Nieves. Bienvenidos a Gerencia para la primera iniciativa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia, por visitar nuestra página de Gerencia.com donde, por cierto, pueden ganar nuestra comunicación periódica. En este caso, es una intervención de diplomacia y negociación. Se las recomiendo, si que visiten. Hoy vamos a conversar nuevamente con el señor Luis Cones, quien es el presidente de Cones Club. Bienvenido. Gracias a estar nuevamente aquí con tú. Luis, mucha gente que está interesada sobre el tema de ventas y desde el punto de vista, inclusive, financiero, en este momento los modelos económicos indican que el flujo de caja que tienen esas empresas viene de las ventas, eso es fundamental. Entonces, hay muchos emprendedores y empresarios que quieren conocer cuáles son las facultades que tiene Cones Club, cómo Cones Club puede ayudar a los emprendedores y a los empresarios a mejorar las ventas de cualquier tipo. Una de las cosas que hemos hecho es adaptarnos y poder tratar más a la realidad de Venezuela y de Latinoamérica. Hemos tenido la oportunidad no solamente de entregar información, queremos que esa información sea de utilidad. Y esto lo hemos logrado a través de programas de formación, digamos, que son más intensivos. Por ejemplo, en el caso del máster en ventas, un programa de profesionalización de vendedores que va desde las facetas más artísticas, como el arte de vender, a facetas ya más gerenciales, como el caso de gerencia de la venta, ahí nos conectamos mucho con esa esencia de gerencia para todos, y gerencia, no solamente los individuos que están afuera, sino el individuo que está aquí adentro, no hay tanto hay que gerenciarlo. Y después entonces nos vamos a eventos más cortos, por dimensiones, de dimensiones distintas, por ejemplo, convenciones, plenarias, preventas, por ejemplo, donde las empresas nos contratan para una actividad puntual. Hacemos una conferencia, una, dos horas, cuatro horas, dependiendo de la actividad, ahí tenemos un grupo de gente masiva, centenares de personas a veces, y entonces lo que hemos hecho es que eso sea la brevoca para un programa de profesionalización de los vendedores, además de las asesorías que podemos ofrecer. Y otra cosa que nos ha preguntado a través de ArrobaGerencia, es cuál es el vendedor o vendedora ideal. Por ejemplo, yo pienso que las vendedoras tienen más éxitos, se le abren más puertas. Por ejemplo, ¿no? Sí, porque a veces es más agradable, pero está con una dama de más que son más responsables. Pero, ¿qué puedes decirnos al respecto? Sí, a mí me encanta, por ejemplo, he tenido la oportunidad de compartir con muchas vendedoras, con vendedoras, con colegas, y te puedo decir que son muy organizadas, como tú bien lo decías, son personas que están muy centradas, y eso ayuda mucho a la vida. Yo creo que tenemos que aprender un poquito de todos los caballeros, debemos aprender de ellas, el orden, la estructura, la organización, y de alguna manera u otra, si yo veo alguna fortaleza en los caballeros vendedores, es la planificación, pero sobre todo a largo plazo. O sea, la capacidad de ver objetivos que a lo mejor no están hoy, sino están mañana. Esa visión es hasta antropológica, porque si recordamos cómo es la concepción del individuo macho en sus primeras generaciones, era precisamente eso, el cazador. Entonces, él se enfocaba en lo que venía, y de alguna manera u otra prepararse, porque ya no cazaba una vez, y cuánto tiempo tenía que tener ahí la presa. Otra cosa que una empresa son las fases de la venta, que rápidamente nos dijeron, es una fase que debemos cumplir para que una venta sea exitosa. Así es. Hay una brújula de ventas que nosotros le hemos denominado COIS, sobre todo porque ofrece conocimiento, optimización, negociación, estrategia, y sobre todo servicio. Dentro de esa brújula, entonces está la prospección, que no es más que investigación profunda. Indagar, indagar, indagar. Después viene un segundo paso que es muy importante, que es el primer contacto. El primer contacto, más que empatía, debemos hacer y empatía, ponerse en la piel de la piel. Tiene que tratar de evolucionar de ahí con ese concepto. Luego la propuesta, la propuesta no puede ser una enlatada, que tengas ahí guardada bajo la mesa, y simplemente le cambies el nombre o el número de la oferta, sino que tiene que generar efecto, impacto. Vamos a hacer unos contactos, les manejan objeciones, ahí aplicamos el álgebra de Valdor, y es interesante, a lo mejor muchos estudiaron con ese libro de Valdor en un cachillerato, vamos al cierre de manera efectiva, que es la consecuencia de esto que hemos hablado, y perdonemos en la fidelidad con nuestro cliente. Eso sería como los seis pasos elementales que rápidamente nos pasamos aquí. Mira, lo compro. Adiós. Muchísimas gracias Luis por estar aquí, por compartir esa inteligencia de negocio en ventas. Esto es Gerencia para Todos. Me encantaron esos consejos para aumentar nuestras ventas, y sobre todo ese concepto de fielpatía. Yo creo que eso, pues no nada más hay que aplicarlo a las ventas, sino a cualquier parte, a cualquier situación de nuestra vida. Pero nosotros seguimos en vivo con nuestro querido Mosa, que está del otro lado del estudio. Adelante.